Tenemos esta información, señores, de la palabra de Dios. Vamos a pasar a esto, señor, por favor. Me siento un ramero de la herejía también. Un ramero de la herejía. Ya lo estamos debatiendo y mirá, por favor, escuchen. Estos se iban a procesar seguramente. Soy una ramera de la herejía. Bueno, hablemos de eso. ¿Se acuerdan que Pamela Bill, perdón, Gaby Walsh, le pidió a las chicas que vendan sus fotos en OnlyFans que, por favor, se blanqueen la zona genital? Bueno, eso causó un revuelo. Salió Lauris Diva. Gaby le da unos tips a Lauris Diva para que se blanquee ahí la parte íntima. En medio de todo esto sale Pamela Bill con un comentario súper fuerte en su historia de Instagram y escribe lo siguiente. Pablo, pues, es rubio de ojos verdes, ¿verdad? No opio necatinguda. ¡Otra vez! Tienes la conch a sucia y negra. ¡Dios mío, mi bata! Como tu conciencia. Te metes quién sabe cuántas pi negra y te venís a hacer la limpia. Ya poinan de puerca. Anda, tratate vos tu catiné de HDP. ¡Dios mío! Pamela Bill en su historia de Instagram. A todo esto, súper elegante. Claro, totalmente. ¡Re elegante! Primero rico comidita y ahora Pamela Bill. ¿Qué es lo que sería la primera que? Ah, no, esto ya es UFI, fútbol en el interior. ¿Sí? Eso potrero allá del fondo. Una liguilla. No, pero vos dijiste que era la primera intermedia. Y descendieron a la otra. Así nomás. A la división después te bajas a otra categoría. Se me quedó esa frase, mo' pio necatinguda. Mo' pio necatinguda. Este es el lugar donde vos te metes en el medio y ligas, como todos los árbitros. ¿Quién me pateó? Sí. Mira que llevo experiencia. Todos los árbitros ligas. ¿Vas a entrar allí y quién me pateó? ¿Quién me pateó? ¿Por qué Pamela Bill entra en esta pelea? Bueno, yo creo, o sea, yo interpreto. Yo le escribí a Pamela y le pregunté si era para Gaby Wolfson y se me hizo la boluda. Pero lo que yo interpreto es que sí es para Gaby. Uno, porque habla de un Paulo. Y se acuerdan que Gaby estaba vinculada a Paulo. Pero claro que está hablando de ella, chico, por favor. Y también porque recordemos que Pamela Bill y Gaby Wolfson tienen un problema porque según Pamela Bill, Gaby Wolfson le sacó al marido, que supuestamente Pamela los encontró a Gaby y a su marido teniendo relaciones en la cama. Pamela reaccionó, creo que le echó un diente y le rompió la nariz a Gaby Wolfson. Y Pamela siempre cuenta eso. Pero te juro que yo no sabía. Y yo sé por qué Pamela cuenta. No, no, no. Y Pamela cuenta siempre eso. O sea, ella misma cuenta en sus redes y ella afirma que le encontró a Gaby Wolfson con su ex marido y que le agarró a trompada y que le rompió la nariz incluso que supuestamente una de las rinoplastías que tiene Gaby Wolfson se la hizo porque ella le rompió la nariz. Es lo que dice Pamela Bill. O sea, supuestamente Pamela se enojó porque ella le estaba agarchando al marido ajeno. Estaban en su casa. Ay, me entregué a este tipo de... Estoy entendiendo todo mal ya. Estaba casada Pamela Bill. Gaby estaba... Ah, o sea, Gaby era el cuerno supuestamente. Sí, Gaby era el cuerno. A pensé que Pamela era el cuerno y ella... No, Gaby Wolfson era el cuerno de Pamela Bill. Y Pamela Bill pilló. ¿Entendés? Y le pegó. Supuestamente. Claro. Es lo que cuenta Pamela. Claro, lo que le encanta ahí. Es lo que cuenta ella y hasta ahora yo no vi que Gaby haya salido a negar. Ella se hace la boluda. Y después de esto, porque me parece... O sea, por eso decía irónicamente. Obviamente decía qué elegancia. ¿Salió Gaby Wolfson a hablar de esto? Estamos esperando atentamente tu respuesta. Por favor, Gaby Wolfson.